Hasta que a los 21 más o menos tuve un desprendimiento corporal, me salí del cuerpo, me vi en la cama y ahí empezó toda una aventura de querer entender qué era eso que me había sucedido dado que me había vuelto sin saberlo como una especie de ateo materialista en donde no creía en ningún tipo de experiencia fuera de lo físico, la salida del cuerpo. Yo hace poquito tuve una entrevista con Robert Martínez que le mostraba las investigaciones del Instituto Monroe que fue llevado a cabo por la CIA, la CIA desclasificó en el año 2003 lo llevado a cabo en 1980 denominado el Instituto Monroe que era entrenar a militares para tener proyecciones astrales y poder ir a hacer reconocimiento de campos en este mundo, en este plano físico, tiempo espacial pero lo que es visión remota. Dice que no es que me he peleado, romper un vínculo no lo tomo como una pelea, me he separado de amistades pero también incluso lo he tenido que hacer por elegir mi trabajo y dejar de seguir boludeando con gente que salía todos los días prácticamente de lunes a viernes a salir a bailar a emborracharse y yo decidí quedarme haciendo tutoriales de animación por computadora y también tuve que romper vínculos y se fue dilatando el vínculo pero aparecieron nuevos y en este camino puntual con el tema de la tierra plana que siempre y con el tema también de che loco despertante que la política no es izquierda y derecha fíjate que hay logias ocultistas involucradas en todo esto, eso siempre lo llevé desde que iba al gimnasio hasta que me juntaba en el cumpleaños de un amigo, me trajo muchísimos nuevos vínculos los pocos que se pudieron haber desgastado o rotos se han compensado por miles nuevos porque vio demasiada Champions League, se creyó que ser un jugador de fútbol iba a ser algo cool como el jugador de pasado a Javi Pobes, le mando un gran saludo que cuando llegó a primera división se transformó en el primer jugador de fútbol antisistema y después de estar debutando tres meses en el Sporting Guijón dijo esto es una mafia, esto es una corrupción y este no es mi camino y se hizo terraplanista por así decirlo entonces a lo que voy es un quilombo descubrir cuál es tu don y cuál es tu talento para eso nuevamente vuelvo a las herramientas a esas herramientas en las que tal vez la astrología, el registro acásico, la hipnosis, la charla con un amigo vivir, salir a experimentar, no recluirte tratar de incorporar información del medio y del entorno te pueden ayudar a recordar eso que viniste a hacer de las tarjetas en las 7 m Umweltas o también rotar el plan de la salud si ustedes tienen que jugar en un aprendizaje sobre lo que ellos cubre con los que van a darle por allí y por los que van a la mascalar contigo que noites Buenas noches, bienvenidos a todos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y se van a hacer realidad. Estamos en un mundo de oscuridad, el ser humano lleva secuestrado decenas, quizás, iba a decir decenas de años, pero a lo mejor son decenas de miles de años, porque la historia también nos la han secuestrado, con lo cual llevamos muchos años que no sabemos, no sabemos qué es un ser humano, a qué venimos, cuál es nuestro objetivo en la vida, nos han mentido absolutamente en todo, también en la forma de la tierra, también en los albores del mundo, en todas las líneas. Llevamos dos años que algunos parece que han despertado, otros más tarde, otros no despertarán nunca, pero el que lleva muchos años despierto y que nos viene a aflorar un poquito de luz en este mundo de oscuridad, es nuestro queridísimo Irolanducci Nur para todos. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué haces Alberto? Querido, qué poético arrancaste, me gustó, sobre todo porque está muy iluminada tu habitación y hasta con un color muy celeste, muy del domo ahí del cielo, y plano encima, porque no está bovedado ese techo, lo veo plano. Depende de la cámara que uses. Buen dato. Si usas una Nikon, quizás sí. Quizás sí, quizás sí. Che, muchas gracias por la invitación, perdón públicamente por la otra vez que no se pudo dar la entrevista, un problema técnico. La NASA intervino, la NASA intervino y me hackeó, me hackeó el directo, pero acá estamos, acá estamos. Me estás diciendo, Iro Landucci, que la NASA no puede ir a la Luna con la tecnología adecuada, si va a Marte, pero si puede hackearte a ti. Bueno, aparentemente estaba en complicidad con Bill Gates y el antivirus. O sea, viste que desde que falleció McAfee, es como que Karpesky es muy ruso, y como que, viste, acá en Occidente no se consume tanto, y Avast está vendido, viste, entonces me quedé sin Firewall, maestro, y nada, evidentemente penetró, penetró la NASA, que no tiene tecnología para hacerlo, pero yo tampoco soy un hacker como vos, entonces me cagó la NASA, te cagó a vos en realidad, mirá que expresión argentina, te cagó a vos porque vos sos el que tenía ahí. Mirá si hubiesen dicho cuando aterrizaban en la Luna de Hiper Alcon has landing, en lugar del Alcon alunizado, ¿no? Total, no te preocupes, que dentro de poco, como todo esto va a petar, quedaremos en una cueva y ahí no habrá problema de cobertura. Bueno, Iru Landucci, Nur para todos, cuéntanos un poquito, presentación, por si hay gente que no te conoce, quizás algún marciano, quién es Iru Landucci, Nur para todos, lo que quieres contar a nivel personal profesional, y después ya entramos en materia y profundizamos en esta oscuridad. Dale, mirá, yo creo que seguramente lo puedo tomar, me puedo empezar a presentar desde un montón de lados, pero inicialmente creo que me siento identificado con muchos de los que estarán viendo este directo, que también es parte de tu audiencia, incluso de vos mismo, alguien que hoy tengo 41 años, pero desde los 8 años siempre fui cuestionando a lo que podría denominarse en aquel entonces y ahora, al principio, autoridad. Para mí, a los 8 años, cuestionar dentro de mi propio círculo de linaje, dentro de mi familia, el hecho de por qué tengo que ir a tomar la comunión, de alguna forma, ya empezaba un pequeño Landucci a romper los huevos, podría decirse, pero la tomé, la tomé, me comunié, me uní, me uní con algo común, me uní con algo común, después ya no me dio ni siquiera para lo que se denomina la confirmación, porque pareciera ser que el sistema eclesiástico necesita que vos le confirmes, una vez que te unís, después tenés que renovar y tenés que confirmar que estás unido con ellos, a eso no, exactamente, ahí ya no llegué, y empecé una vida de lo que yo pensaba científica, en el contexto de no pertenecer a ningún dogma ni a ninguna creencia, eso me llevó al mundo de los efectos visuales, comencé a estudiar por autodidacta a los 14 años, animación por computadora, en una época donde no había internet, no había tutoriales, me la tenía que arreglar ahí aprendiendo el inglés de solo, comprándome libros y demás, hasta que a los 21 más o menos tuve un desprendimiento corporal, le salí del cuerpo, me vi en la cama, y ahí empezó toda una aventura de querer entender qué era eso que me había sucedido, dado que me había vuelto sin saberlo, como una especie de ateo materialista, y en donde no creía en ningún tipo de experiencia fuera de lo físico, más allá de que todas las noches soñaba, eso lo tomaba como algo que está ahí en el software con el que venimos, y esa experiencia corporal me marcó bastante, y empecé a meterme en el mundo de la metafísica, de la mano podría decirse de comprarme la metafísica 4 en 1 de Connie Méndez, una venezolana del siglo XIX, que después con el tiempo, cuando también me puse a investigar eso, estaba dentro de los círculos teosóficos de Rudolf Steiner, de Madame Blavatsky, todo ese tipo de escuelas de aquella época, pero ahí me gustó lo que leí, a diferencia de una cuestión tal vez religiosa, donde te tratan de sostener bajo la culpa el pecado, siempre mirando a alguien externo, en esa metafísica me hacían mirar hacia adentro y me daban el poder de lo que uno pensaba, sintonizado con la emoción, era lo que uno podía manifestar y atraer, me dio como una herramienta de fabricación de realidad, y comencé ese camino hasta que en el 2007, un golpe de dura realidad, que fue ver a Saigest, el documental Saigest, me empezó a hacer interesarme por algo que siempre lo había visto, pero nunca lo había investigado, que era el billete de un dólar, la pirámide, el ojo, nunca pensé que los gobiernos podían, yo había visto las Torres Gemelas en el 2001, en vivo prácticamente, el segundo avión, no el primero, y de golpe me empecé a enterar ese tipo de lo que era la palabra, este autoatentado de bandera falsa, yo toda mi vida fui un nerd detrás de una computadora, estudiando animación por computadora, o sea, no tenía nada que ver con la historia ni nada, y ya para el 2012, después de fumarme muchas horas de información, decidí, bueno, yo no lo decidí, creo que lo decidió el Eter, en una reunión aleatoria, lo cual no creo que haya sido aleatoria, si no estaba sincronizada por algo, había un productor de radio, y me invitó a hacer una columna radial en la ciudad de La Plata, la X5 se llamaba la radio, una radio muy pequeña, que si llegaba a 20 metros de la antena donde transmitía era mucho, pero estaba internet, estaba internet, y empecé a transmitir por Facebook, este, nunca fui de subir vida privada a las redes sociales, pero, este, sí información, y ahí empezaron a entrar gente de España, de Colombia, hacía una especie de informativo, tipo, una mezcla entre JL, Vicente Fuentes, Iker Jiménez, que eran los que seguía yo en ese momento, y alguna que otra cosa del habla inglesa, hasta que apareció en el 2015, buscando algo de información para presentar en la radio esa, que ya hacía dos años y medio que estaba, la Tierra Plana, y ahí se me cayó, este, bastante, bastante la propia realidad, ¿no? Este, se podría decir simbólicamente, se me corrió el velo, que yo pensé que tenía corrido, y quedé totalmente desnudo, ante una, hasta, ante las evidencias, y la propia realidad, de que este mundo, va mucho más allá, de lo que yo pensaba, en términos de, este, como vos dijiste en la presentación, ¿no? De oscuridad, podrás así decirlo, pero siempre hay luz, este, hay que, es cuestión de saber dónde mirar, y bueno, la Tierra Plana comenzó a, a introducirme detrás de todo esto, y terminé con Nur para Todos, y hoy acá con usted, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te está gustando la entrevista? Si te está gustando la entrevista, pues pulgar arriba, dale like, que es gratis, y suscríbete, que en YouTube, es absolutamente gratis, y subo entrevistas, prácticamente todas las semanas, si llevamos un objetivo potente, subo una nueva entrevista, y si llevamos un objetivo todavía más potente, a este invitado que estás viendo, le vuelvo a traer a este canal, venga, suscríbete, y dale like, y te dejo con la entrevista, disfruta de los contenidos, que son absolutamente, en YouTube gratis, con un solo objetivo, que es vibrar alto, y despertar. ¿Estás dormido, o estás despierto? Lo comprobaremos. Yo juego partido de Champions, me gusta jugar fuerte, o finales, o semifinales, entonces, vamos a profundizar, yo no soy un canal sensacionalista, ni esto es la televisión, para intentar denigrar al ser humano, aquí se trata de albergar, de entender, de trabajar el pensamiento crítico, de que cada uno halle su propia verdad, con un único objetivo, al menos, desde el punto de vista de ser feliz, cuando uno es esclavo del sistema, pues, es feliz, no lo sé, en cualquier caso, has hablado, Irunanducci, sobre conceptos muy interesantes, vamos a partir de ciertas bases, porque si no, no podemos entender las siguientes, para ti, ¿cuál es el propósito, del ser humano? Uy, evidentemente, de golpe, yo estaba sentado acá, y en este momento, si lo tuviese a mano, me pondría el fondo, justamente, el Camp Nou, y estoy ahí, y faltan cinco minutos para terminar, y estamos dos a uno abajo, el propósito del ser humano, wow, yo creo que es una pregunta, muy típica, obviamente, usted no se ha esplayado, como creador de preguntas, sino que está tomando una pregunta, que está ahí, en el inconsciente colectivo, pero que claro, es muy difícil de contestar, y es válido, en el momento que usted la puso, al principio, yo creo que esa respuesta, tiene tantas, justamente, esa respuesta, tiene tantas respuestas, aunque me repite a mí mismo, por cada ser humano, viene encarnado a este plano, yo creo que el propósito, de cada uno, entiendo que no es lo mismo, que el ser humano, vamos a tomar el ser humano, como el conjunto, vos dijiste, ¿cuál es el propósito de Lulanducci? No, ¿cuál es el propósito del ser humano? Vivir, sería la expresión más fácil, porque hay mucha gente, que vive teniéndole miedo a la muerte, pero también hay gente, que le tiene miedo a la propia vida, y obviamente el sistema, también está hecho, como vos dijiste, para generar una esclavitud, en un contexto amplio, pero en el micro, siempre, aunque sean mini dependencias, te hace siempre estar dependiente, de ciertas cuestiones, sean económicas, religiosas, políticas, etcétera, hay como, pareciera ser como que hay un propósito, de control, y tal vez, si uno toma eso, dice, bueno, tal vez el propósito del ser humano, es salir del control, y pasar a controlarse a sí mismo, tratar de romper, o de entender, este, qué está haciendo aquí, en este lugar, aquí, ahora, en esta existencia, podríamos añadir, en este plano de existencia, qué es esta realidad, qué es la naturaleza, este, qué es lo que me pasa a mí internamente, quién soy yo, quiénes somos como raza, quiénes somos como especie, qué es este lugar a donde estoy, y por eso, para nosotros, también te la contesto así, el modelo liocéntrico, fue uno de los mejores sistemas, para quitarnos todas esas preguntas, este, y darnos ya las respuestas, incluso a preguntas que ni siquiera, este, nos corresponden, entonces, me parece que desde ese lado, el ser humano como tal, tendría que por lo menos retomar la iniciativa, de volver a preguntarse, eso mismo, que vos me acabas de hacer, porque lamentablemente, la pregunta que vos me hiciste, que dije que está en el inconsciente colectivo, también está, en el olvido colectivo, hubo algo, que nos quitó la potestad, y la propiedad, de hacernos esa pregunta, y ya nos dio esas respuestas, que nos iban a condicionar, ¿no? El, Irun Landucci, quien tiene magia, no necesita trucos, no me he preparado absolutamente, ni nada de mis entrevistas, yo me adapto, exclusivamente yo, con la presentación, que hace el invitado, ya tengo para horas y horas, este, de videoconferencia radial, Maestro, yo solo llamo a la deriva, y es lo mejor que puede suceder, ¿qué parte del mundo en el que vivimos, tiene referencia con una película, al final, tratas muchos temas, simbologías, conexiones, primados negativos, formación predictiva, las películas están ahí, a veces nos están diciendo cosas, no desde un punto de vista simplista, sino de una manera, más profunda, relacionada con lo que acabas de decir, ¿qué parte de relación, y qué parte de verdad, y de conexión, podemos ver con la película, el show de Truman, con lo que vivimos a día de hoy, porque hablas de tierra, hablas de éter, hablas de salir, o lo has expresado así, de ese control, liberarse, es el, es el mensaje, es el camino, de Jim Carrey, cuando está, el show de Truman, Truman Show, creo que se, en Latinoamérica, precisamente eso, hay todo, está ordenado, para controlarlo, para vivir una vida, o venderle una vida, mucho más cómoda, más sencilla, si nos lo hacen ver, yo busco analogías, con lo que tú acabas de decir, y él, pese a todo eso, pasa que tiene una vida cómoda, hay algo interno, que le dice, no es este mi camino, no es este mi mundo, y rompe con ello, pese a que todo lo que está, alrededor, le dice, que debe estar ahí, y además, se lo pone difícil, que pueda romper ese paradigma, que parte de realidad, de esa película, hay con, la vida en la que vivimos, a día de hoy, desde el punto de vista, más estricto y literal, si pudiera ser, algo por el estilo, hasta el punto de vista, más metafísico, metafórico, mira, me parece, bueno, obviamente el título, no, este, pareciera que nosotros, estamos dentro de, un reality show gigantesco, ¿por qué? Porque en realidad, son todas, creencias, y, y paradigmas, creados por, por el ser humano, en el cual, no hay ninguna verdad absoluta, ni en la política, ni en la ciencia, que conocemos, ni en la economía, ni en la religión, por citar los cuatro paradigmas, fundamentales, ¿no? Este, desde uno puede entender, que el dinero, es una cuestión de fe, o sea, hasta los propios números matemáticos, nadie camina con una raíz cuadrada, ni hablar del paradigma político, si hay reality shows, creo que lo más, lo que supera, para mí, esto es personal, lo que más supera, tal vez, al show de la política, es el show espacial, o sea, si hay un gran Truman Show, es el de la NASA, y las agencias espaciales, y todas las payasadas, que suceden en el espacio, y todo eso, diría una canción de, en una frase poética, de una canción de la renga, aunque el final termine, aunque el planeta termine en un círculo, y el final es de donde partí, y todo ese motor, es para devastar tu inconsciente, yo creo que ese gran show, que se está armando, que a veces me gusta leer las palabras al revés, y show al revés, parece que uno diría, wash, que es lavar, ¿no? Es para lavarnos la cabeza, en el sentido literal, y meternos sus propios, sus propios programas, sus propios shows, justamente, la película de Truman Show, incluso me gusta, porque Jim Carrey, quien es alguien, que ha utilizado siempre, la propiedad metafísica, de la visualización, y la manifestación, de hecho en una entrevista, donde se burla, de donde se encuentra, la estación internacional espacial, y se dibuja, se levanta la remera, y se dibuja con el pezón, y hace un triángulo, y dice, y acá está la estación internacional espacial, el conductor se ríe, y luego, él mismo, dice, sí, sí, esto es como, el hombre este, que supuestamente pisó la luna, el conductor, ¿viste? le dice, ¿pero qué? ¿no crees en eso? Hablando de historia de pescadores, ¿no? Porque en Argentina, también se dice, que los que van a pescar solos, te vienen y te dicen, pesqué así, y nadie lo conoce, al bicho que pescó, no, pero se me escapó, lo tiré al agua de vuelta, lo comí en el camino, etcétera. Jim Carrey, ahí mismo, en esa entrevista, el conductor le dice, es verdad que vos querías cobrar un millón de dólares por película, y lo dibujaste en un papel, dice, sí, lo tengo de hecho acá en la billetera, lo saca, saca un papel dibujado por él, y ahí se pone a hablar de la técnica de visualización, ese Truman Show, ese Jim Carrey, incluso después, hasta hace no muy poquito, salió con una remera de un astronauta, y haciendo el símbolo de la pirámide, y empezando a burlar un poco de toda la cuestión Illuminati, dejó de trabajar, ese Jim Carrey, se ve que no se quedó contento con participar de Truman Show, y hizo un cortometraje él mismo, en el que es como un vagabundo, en un mundo totalmente post apocalíptico, caminando por el desierto con un carrito de supermercado, recolectando cosas del suelo, y se encuentra con un hombre de color, y el hombre de color lo mira, y le dice, ayúdame que estoy perdido, y Jim Carrey, teniendo un gorro con el símbolo de la NASA, busca en su carrito de supermercado, y saca un snowglob, o sea, saca un plato, así, saca esto, saca uno de estos, pero en lugar de con el mapa de Gleason, le da el que agitas así, y hay nieve adentro, ese Jim Carrey que no hace mucho, en una nota de premios de cine, se puso a hablar de que nosotros somos personajes ficticios dentro de una Matrix, yo creo que lo marcó a Jim Carrey participar de Truman Show en su vida, creo que pudo haber accedido a las películas, los guiones y demás, sobre todo proveniente de Hollywood, no están hechos para cualquiera, ni cualquiera tiene el privilegio de protagonizarlos, y cuando yo he visto Truman Show la primera vez, no me impactó tanto como cuando vi Matrix, que la vi en el cine en el 99, pero unos 15 años después, cuando volví a ver Truman Show entendiendo este símbolo, ahí sí se me cayó un poquito el culo, como decimos en Argentina, y me parece que nosotros estamos, simbólicamente hablando, en una mezcla de Truman Show con Ellos Viven, con Dave Live, sería como una cosa media así, obviamente es larga de contar y no viene al caso, pero podríamos estar dentro de un mundo en el que te muestra Truman Show que el sistema educativo es el que te pone inmediatamente los límites, cuando Truman es adolescente, se para y le dice, yo quiero ser un explorador como Magallanes, y le bajan el mapa y le dice, ya está todo descubierto, eso no lo, sinceramente, si vos no te metiste en el, no si sos terraplanista, si no te metiste en el tema de tierra plana, no lo entendés de la misma manera, como otras películas tenés que estar metido ahí en el rubro, no vas a entender el bote que choca contra la pared, si no estás en la tierra plana, si lo vas a entender como alguien que eligió atravesar el límite, y llegó hasta el borde de su realidad, y le puede meter una cuestión filosófica total, pero tal vez no encontrás la parte literal, la película de Truman Show, con el terraplanismo y sin el terraplanismo, se transforma solamente en una cuestión filosófica, en una cuestión simbólica, pero cuando tenés las gafas del terraplanismo, se transforma como en la filosofía de lo literal, prácticamente, e incluso te diría, que no sé si todos los seres humanos, quieren la libertad, y se quieren ir del sistema, yo creo que muchos, por cuestiones de miedo, no sé si abren la puerta de Truman, creo que a pesar de que puedan saber, de que hay más o menos, decidirían quedarse por cuestiones de seguridad, como funciona a veces, la comunidad te come al individuo. Como eres bastante inteligente, te voy a hacer dos, tres preguntas en una, es un poquito esplayada la misma. Quisiera saber, Iru, cuáles son los dones y los talentos del ser humano, y si se puede ser feliz en la Matrix. Continúa la pregunta, lo digo porque, jamás pensé que iba a hacerte una entrevista, haciendo analogías de películas, pero bueno, vamos con ello. El Matrix, Neo, Neo despierta de la Matrix, y se pone a hablar con los tripulantes, muchos de ellos, de hecho uno de ellos, Cable, o no sé, Cifra, no sé, uno de estos, Cipher, Cipher, que no es, claro, Cifra, pero viste que es como, sí, sí, por favor. Y él no está contento, ¿por qué no elegí la otra pastilla? Él no es feliz, bueno, al principio, oye, cuando despiertas de la Matrix, Neo se siente obundubilado, dice, oye, tengo cables, quizás no soy feliz, quizás será feliz en mi mundo de sistema programado, ¿no? Dentro de la Matrix, y ahí la cuestión, son dos en una. Quizás replantearse cosas, preguntarse cosas, no nos hace felices, quizás nuestros dones y nuestros talentos simplemente pueden ser estar cómodos, tener una vida digna, una vida sencilla, quizás esto de salir de la Matrix, esto de indagar, ser explorador, no es para todos, pero quizás sí, no lo sé, por eso te hago la pregunta, y ahora la redondeo, ¿se puede ser feliz dentro y fuera de la Matrix? Hay que salir, ¿cuáles son nuestros dones y nuestros talentos? Quizás si tú me dices que al final de este túnel de oscuridad hay una luz, y esa luz es que voy a vibrar más alto, que voy a ser más feliz, que me voy a desarrollar mucho más, que voy a descubrir habilidades que me van a tener una plenitud, vivimos en un mundo donde el humano se siente vacío, se siente vacío con el sistema, llegado a los extremos más opuestos, por eso traigo invitados que nos hagan pensar, porque tenemos récord, y esto sí es real, esto sí, esto es tan tangible, no sé si la Tierra es plana, triangular, o hace forma giratorias, no lo sé, lo que sí sé es que tenemos índices de suicidios por las nubes, y es porque la gente no es feliz, porque la gente no es plena, porque la gente es vacía, entonces quizás tenemos que preguntarnos más cosas, entendernos, para poder hallar otras verdades, y para poder buscar lo que para mí es más importante, que es la felicidad de cada uno, se puede ser feliz dentro y fuera de la Matrix, nuestros dones y nuestros talentos, Nurparatoros y Lulanduichi. Bueno maestro, gracias por el quilombo, a ver, sí, a ver, vamos a poner a charlar, primero, a mí lo que me interesa de Matrix, y lo he dicho muchas veces, cuando la gente, de manera muy, por enojo, por ignorancia, por impotencia, por imprudencia, incluso, te acusan de que vos estás, queriendo despertar a la gente, yo lo único que hago, es brindar información, después cada uno la tomará, y la usará para lo que quiera, desde la, desde YouTube, y pero vos hablas del sistema, y mira, escuchame, estás vestido, y tenés un micrófono, y mirá, tenés prendida, viste, bueno, ese tipo de cosas, digo, lo voy a resumir, pero digo, acuérdense que en Matrix, para poder, ayudar, si se quiere, con nueva información, a que la gente que vive ahí adentro, se dé cuenta, vos tenés que entrar a la Matrix, tenés que estar adentro de la Matrix, no los podés rescatar desde afuera, vos no podés ir, con la nave, elegir a una cápsula, y abrirla por la fuerza, y sacarlo, y no, es más, de hecho, el propio Morfeo, creo que en un momento, le dice a Neo, que lamentablemente, no todos pueden ser desconectados, que es como, una elección, que ahí eso, empieza la jugada, de estamos predestinados, existe el destino, tenemos libre elección, la libre elección, en realidad, es una sensación ilusoria, porque en definitiva, estaba predestinado, que vos sintieras que tenías, libre albedrío, pero, no, entras en una madriguera tremenda, pero digo, hay que estar dentro de la matriz, para poder, este, ayudar a aquellos que están adentro, si tu propósito es, generar una, una masa crítica, de personas que se den cuenta, que vivir en una sociedad, profundamente enferma, no es sano, y nada sano puede salir de ahí, entonces, Neo, se despierta, dentro de, fuera de la matriz, o en realidad, se despierta dentro de la matriz, y esa despertar dentro de la matriz, lo lleva a que se desconecte, de la matriz, ¿no? Lo digo simplemente, no, no estoy diciendo como una verdad, ni nada, digo, yo creo que, que Neo se despierta, por estar dentro de la matriz, se despierta ahí, en esa simbología, de buscar la verdad, para nosotros, contemporáneamente, de indagar, en la, en la, en la biblioteca, Alejandría, moderna, digital, que es internet, en estar conectados con gente, en tener que lidiar, con información errónea, con este, troles, con gente común, que te va a intentar distraer de ese camino, etcétera, etcétera, pero yo creo que busca ese despertar, de manera interna, y luego, si, llega la desconexión de la matriz, yo eso lo interpreto, como, ese viaje astral que tuve, o ese desprendimiento corporal, y después, está esta cuestión, como te decía, siempre, uno necesita entrar a la matriz, para terminar de experimentar, pareciera que el mundo hoy afuera, es medio aburrido, este, fuera de la matrix, no, este, por algunas razones, este, no solamente, te lo, ellos te lo, te lo trasladan a los placeres, de alguna forma, no, o sea, la comida es una mierda, no tiene gusto a nada, este, estás adentro, siempre de una lata de sardina, este, pareciera ser como todo muy gris, este, todo muy, eh, fofo, pero claro, cuando te conectas a la matriz, como lo dice el propio Cypher, no, yo quiero volver, este, como una estrella de rock, o como un multimillonario, no me quiero acordar de nada, quiero comer estos pedazos de carne, no, pareciera ser incluso, también, mucha analogía con esta idea, de que, nosotros venimos al, o sea, pareciera ser como que en el mundo astral, no podés experimentar de la misma manera, los placeres, como cuando estás acá encarnado, no significa que sean buenos, ni malos, no, estoy diciendo simplemente, como que pareciera que hay una necesidad, entre la cuestión material, y la cuestión espiritual, constantemente, o sea, cada una tiene sus, este, sus propios placeres, si se quiere, yo también recuerdo, en varios de, de los desprendimientos corporales, tener sensaciones de placer, eh, muy, este, muy vívidas, incluso podríamos irnos, que hasta en el campo, en el campo de lo mental, y de esas, de esos sueños, mucha gente de haber tenido, lo que se conoce como sueños húmedos, no, quiero decir que, son tan reales, o más reales, que la propia realidad, pero parecieran ser más efímeros, también, no, como, nos da esa sensación, como que se termina muy rápido, o como que uno no puede terminar de controlarlo, la luz al final del camino, lógicamente, habría que saber distinguir, si es la luz falsa, la luz verdadera, muchas veces en el libro tibetano de los muertos, se habla de la luz para atrapar la mosca, y no la luz para salir del samsara, y de hecho, yo tengo subido en el canal, en la página web de nurparatodos.com.ar, tengo subido la película, ya que estamos hablando de ellas, de Enter the Boy, Entrando al Vacío, de Gaspar Noé, si no la viste, te la aconsejo, que es una adaptación moderna, del libro tibetano de los muertos, con el periodo del bardo, de los tres días de desencarnación, que los monjes tibetanos hacen, golpear el tamborcito, pipipipipipi, para hacerte recordar, que vos estás desencarnado, para poder atravesar el bardo, y poder tal vez desprenderte de esa rueda de samsara, estamos totalmente intercedidos, por múltiples planos de dimensiones y de realidades, no hay que pensar la felicidad, solamente en el plano material, eso yo por lo menos es algo que me lo planteo, quiero decir, hay una frase que dice el hombre que vive, que ignora, muere y vive contento, que no es lo mismo que ser feliz, pero tampoco me creo la idea que la felicidad es eterna, y que la podés mantener de manera temporalmente controlada, hasta no sé si es necesario, o si es algo que es bueno, o sea, quiero decir, a veces se necesita de la tristeza, para tener de las más grandes creaciones artísticas, a veces necesitas de la tristeza, necesitas de desbalancearte, para poder experimentar eso, y ver cómo lo retransformas, o sea, hay una búsqueda, y hay como un desarrollo personal, que no se simplifica, ni con la felicidad, ni con la tristeza, creo que venimos a experimentar, sí, la felicidad, sí, pero yo no la quiero como moneda de cambio, la felicidad eterna, no sé si quiero estar feliz todo el tiempo, quiero escuchar una canción de radio, y sentir melancolía, quiero recordar a mis antepasados, a través de una canción, que me pueda llegar a hacer viajar, a ese tiempo donde estaba con mi abuela, aunque lo sienta como con una pequeña dejo de tristeza, por decirte, también me quiero tener recuerdos de felicidad, que me traigan felicidad, sí, quiero experimentar cosas, este, en tiempo presente, que me hagan sentir bien, también, puteo cuando hay cosas que no me gustan, como salen, bueno, es un poco el cambalache, como decimos en Argentina, de estar vivos, ¿no? Como decía Fito Paez, este, nadie nos prometió un jardín de rosa, este, este, básicamente, es, es, es el peligro de estar vivos, bueno, creo que no hay que quedarse pensando solamente en estar vivos, digo, a mí me gusta pensar también en la parte de la desencarnación. Esa es muy fácil para usarla tan rápido, como el nivel lo tengo alto, no antes suelo hacer una pregunta, pero voy a hacer, ya la llevo haciendo, creo que dos o tres turnos, dos o tres preguntas por intervención, hilándolas todas. Uno, se habla del despertar, vimos en un despertar, estábamos dormidos, o sea, ahora estamos despiertos, o no, no lo sé, ¿qué hace al disidente disidente? ¿qué hace al despierto despierto? Para hilártelo con la siguiente pregunta, relacionado con lo que has dicho anteriormente, lo de Matrix, quizás no todos están preparados para estar despiertos, y esto viene en una dicotomía binomio, que se traduce en toda la gente, más de 317 personas ahora mismo en directo, que probablemente tengan en su propio entorno, porque al final se trata de decir, oye, vamos a echar un ratito de charla, fantástico, pero a mí me interesa, o soy demasiado romántico, crear un mundo mejor. Claro, si supuestamente mi espectador está despierto, probablemente sienta que es el único que está despierto en su entorno, entorno personal, entorno profesional, nadie me entiende, me siento solo, ya sea en la línea que sea, si la tierra es plana, si el sistema educativo, el sistema de salud, estas cosas que yo las damos duchas, que están creando repentinitis, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, claro, quizás no todo el mundo está preparado para despertar, ¿qué hace? Desde tu punto de vista, para mí creo que es algo muy bonito realmente, pero es duro a la vez, porque te tienes que abnegarte, tienes que dividir, tienes que alejarte, quizás no lo sé, de esas personas dormidas que son tus amigos, que son tu familia, que es un entorno que has vivido durante 20 años, 30 años o 40, y es duro romper eso, es verdad que vas a conectar con otras personas, 300 ahora mismo, fantástico, pero, Iruranduchi, ¿qué hace al disidente disidente o al despierto despierto? ¿Y si todo el mundo está preparado para despertar? Bueno, yo creo que el que hace disidente, o sea, hay varios, lo podríamos subdividir, iterar en varias capas, ¿no? Pero lo primero es la información, o sea, lo único que te puede hacer el despierto, que despierta al despierto, es información, esa información puede venir, obviamente, puede venir en forma, clásica, información clásica, sea libros, videos, puede venir en una charla con un amigo, que te parecía aleatoria, que un día te cruzaste por la calle, y te comentó algo, o puede venir ya por cuestiones de intuición, puede venir por cuestiones de sincronicidad, como yo considero que fue aquel desprendimiento corporal, que yo ni estaba pensando en eso, y que al poco tiempo apareció en la casa de un tío mío, un libro de metafísica, que era la primera vez que iba a la casa de mi tío, porque es un tío de segundo, cosas por el estilo, que yo considero que van apareciendo ahí, en esa búsqueda innata que nosotros tenemos. Nuestro gran problema, yo creo que es recordar, que estamos haciendo acá, como venimos acá. Déjame que te lo mejore la pregunta, porque eran tres, la tercera es, si no, si el disidente, el despierto, nace o se hace. Te escuché hacerle esa pregunta, creo que a Rafa Currao, y me parece que justamente, ahí está el tema, a veces, tal vez, en una primera vida, te vas a tener que hacer, en una reencarnación, te vas a tener que perfeccionar, básicamente, y entonces te vuelve a unir con lo que estaba diciendo, el tema es recordar, de hecho, eso es una temática que en muchas películas, libros, poesías, inclusive hay una canción muy bonita, que se la dediqué a mi novia cuando la conocí, porque sentí eso, que se llama Antes y Después, de una banda argentina, que habla justamente de la reencarnación, pero creo que, yo no sé si algunos dicen, ojo, el no recordar, es para que vos no te vuelvas loco, ni bien volvés a reencarnar, porque si te estás acordando, de los fracasos, de las frustraciones, de los malos momentos, que tuviste en una vida pasada, te podrías atormentar, ni bien estás iniciando en esta, de hecho, hace poquito, con un amigo que estuvo acá, profesor de artes marciales, de Chikún, él me decía que a los 30 y pico de años, en una meditación que estaba haciendo, tuvo el recuerdo de cómo había fallecido la vida anterior, que había sido de forma violenta, y se estaba, y quería volver rápido, porque sintió como que había desperdiciado su vida, dice que, nada, le vino ese sentimiento en la meditación, lo entiendo perfectamente, y por eso vuelvo a la película Enter the Void, o al libro tibetano de los muertos, entonces el despierto lo hace la información, después esa información la tenés que incorporar, la tenés que procesar, te vas a tener que replantear, si estás en la etapa de perfeccionarte, porque vos ya venías con una carga de otra información pasada, en la cual te sentís que estás alineado, en el camino que estás recorriendo, hacia dónde estás yendo, Steve Jobs lo decía muy bien, en esa charla que da en Oxford, en Harvard, perdón, hablando de conectar los puntos hacia atrás, y conectar los puntos hacia atrás, no es solamente dentro de esta vida, te podés ir tan para atrás, que podés hacer regresiones, que podés hacerte apertura de registros acásicos, que podés consultar a los astros, como bien también dice una canción del mismo autor, que escribió antes y después, que se llama Astros, yo eso lo aprendí y lo puse en práctica, a partir de que me empecé a meter con la metafísica, y la tierra plana me terminó de dar un sentido, no solamente lógico, sino también muy práctico, en esa búsqueda del recordar, utilizar este tipo de técnicas, como la astrología, los registros acásicos, la hipnosis, la meditación, la salida del cuerpo, yo hace poquito tuve una entrevista con Robert Martínez, que le mostraba las investigaciones del Instituto Monroe, que fue llevado a cabo por la CIA, la CIA desclasificó en el año 2003, lo llevado a cabo en 1980, denominado el Instituto Monroe, que era entrenar a militares, para tener proyecciones astrales, y poder ir a hacer reconocimiento de campos, en este mundo, en este plano físico, tiempo espacial, pero lo que es visión remota, eso es un documento oficial, declarado y desclasificado de la CIA, no es una teoría de la conspiración, ni nada por el estilo, incluso tengo el informe original del PDF, con los cositos tachados, y todo subido a mi página web, y la conclusión del militar, a cargo de eso, la conclusión final es, si Estados Unidos va a emplear esta técnica, como un arma militar, tienen que saber, por experiencias ya recopiladas, por los soldados que se prestaron al proyecto, que tienen que estar dispuestos a interactuar, así lo describe él, con entidades inteligentes no corpóreas, y cualquier ser humano, que haya tenido experiencias astrales, o desprendimientos corporales, o viajes astrales, sabrá de lo que estamos hablando, de hecho decir, hay veces que vos estás ahí, y vos sentís que hay presencias inteligentes, que no están corpóreas, porque no están en el plano físico, entonces todo eso digo, une, no podés estar despierto, sin irte a dormir, eso es lo loco, ¿me entendés? Porque vos para acceder al plano astral, te tenés que ir a dormir, pero no en el sentido de, estoy dormido, pero es, estoy despierto, pero tengo que usar mi software, y mi hardware, que para eso tengo que focalizarme, concentrarme, hipnotizarme, y la manera más fácil es, ir a relajarme, cuando me relajo, tengo que cerrar los ojos, y cuando cierro los ojos, no es que me tengo que dormir, porque si me duermo, tal vez paso de largo de esa experiencia, sino que lo más difícil, es que en el estado de dormido, te tenés que hacer consciente, como si estuvieses despierto, o sea, es un quilombo, básicamente, y entonces ahí te lo uno, con esta idea, de que a mí me gusta la frase, que dice un cabalista, que se llama Mario Saban, que dice, el místico, el místico siempre va a ser el loco, para la sociedad, o sea, siempre vas a estar loco, para la sociedad común, porque la sociedad común, lo que busca, es la protección de la manada, y entonces, para estar protegido por la manada, va a encajar dentro de esos preconceptos, y esos preconceptos, son participar de ciertos experimentos, como los que hemos tenido, en el 2020, se va a hacer eso, si tengo que estar cuerdo, porque tengo que coincidir, con una dictadura, en el momento y época, que está sucediendo, entonces, lo voy a hacer, porque tengo que estar dentro de la manada, y aquel que viene a tratar de despertarte, considerado, podría decirse, un místico, tiene que saber, que va a ser, este, va a tener que transitar la locura, la locura de los otros, pero no va a tener que ser cómplice de esa locura, va a tener que estar muy firme, va a tener que estar con la espada, y la bandera bien plantada, para poder, es como, ¿sabes lo que es? Yo lo interpreto como, atravesar el bardo, pero estando encarnado, yo no sé si vos conocés, el concepto del bardo, que en Argentina, es una palabra que se usa mucho, cuando hay un bullicio generalizado, en el que te sentís mareado, que te dicen, esto es un bardo, pero también es ese bardo, este, budista, en el cual vos, tenés que, cuando estás desencarnado, tenés la luz falsa, y tenés el bardo, y el bardo, son tus experiencias, en esta vida encarnada, que te van a intentar asustar, para que vos vuelvas, esa es la historia puntualmente, incluso que se cuenta en Enter the Void, y en la vida, nosotros presentes, tenemos ese bardo, de manera constante, y de manera constante, va a haber situaciones, que nos van a intentar, hacer volver a esa luz falsa, por así decirlo, y entonces, en ese camino, vas a tener que decidir, de romper vínculos, con esa familia, con esas amistades, con esos compañeros de trabajo, que tal vez ahora, que vos empezaste a iniciarte, en un camino distinto, al de la manada, y ellos no te quieren acompañar, o no les interesa tu información, porque te tienen miedo, porque están inseguros, y vas a tener que romper los vínculos, lo bueno que tiene el consuelo, de romper los vínculos, es que se generan nuevos, y te podría decir, que a mí lo que me ha pasado, es que, no me he peleado, porque yo soy mucho, de esa frase, viste, el deseo es del humano, pero el cómo es del universo, y a veces, cuando vos querés, ir hacia un cierto lugar, atravesás ese bardo encarnado, pero después, se te abren mil millones de puertas, yo podría decirse, que no es que me he peleado, romper un vínculo, no lo tomo como una pelea, me he separado de amistades, pero también, incluso, lo he tenido que hacer, por elegir mi trabajo, y dejar de seguir boludeando, con gente que salía todos los días, prácticamente, de lunes a viernes, a salir a bailar, a emborracharse, y yo decidí quedarme, haciendo tutoriales, de animación por computadora, y también tuve que romper vínculos, y se fue dilatando el vínculo, pero aparecieron nuevos, y en este camino puntual, con el tema de la tierra plana, que es que siempre, y con el tema también de, che, loco, despertarte, que la política no es izquierda y derecha, fíjate que hay logias ocultistas, involucradas en todo esto, eso siempre lo llevé, desde que iba al gimnasio, hasta que me juntaba, en el cumpleaños de un amigo, me trajo muchísimos nuevos vínculos, o sea, los pocos que se pudieron haber desgastado, o rotos, se han compensado, por miles nuevos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te está gustando la entrevista? Maravilloso. Yo todas las entrevistas, las hago en directo en Twitch, así que sígueme en Twitch, link en la descripción, pero me llamo igual, eso también, en todas mis redes sociales, que es hiperhalcón. Si quieres tener una cercanía más, con el contenido, sígueme en mi Telegram, Telegram exclusivo, para gente despierta, ¿estás despierto? Lo comprobaremos. En Telegram, aviso cuando estoy en directo, aviso cuando, qué invitados, porque yo entrevisto prácticamente, todos los días, por la noche, qué invitados viene cada día, además subo noticias, que están muy censuradas, así que sígueme en mi Telegram, y además subo también, los vídeos, que hago en YouTube, ¿vale? Entonces si quieres tener una cercanía más, con el contenido, y te está gustando, pues sígueme en mi Telegram, y en mi canal de Twitch. Venga, te dejo con el final de la entrevista, y disfrútalo. Un besito. Irul Anduchi, argentino, investigador, eres consciente de que no sé el tiempo que tengamos programado, pero va a ser absolutamente insuficiente. Esas dos palabras juntas, menudo quilombo, eso sí que es un quilombo. Investigador, conspiranoico, y argentino, días y días. Claro, sí, claro. Esta pregunta es, al menos, lo pretendo así, que sea constructiva. Retomo pregunta, dos anteriores, que es, ¿cuáles son nuestros dones y nuestros talentos para conectarlo con alguna de las cosas que estabas diciendo? Es decir, has hablado antes de conectar con el Ether, has hablado antes de, quizás, en el mundo en el que vivimos a día de hoy, es una reencarnación y del aprendido y estás evolucionando, etc, etc. Yo cuanto más vibro alto, o así me siento, más mis dones y mis talentos los desarrollo. Algunos, bueno, la línea metafísica, como la predicción, como la conexión de la energía, conectar con la energía, entender la energía, energía que hay en cada momento, como manipular la energía, como a salir de mi cuerpo, lo hago prácticamente todos los días, todos los días, en un estado donde mi cuerpo está dormido, mi conciencia está despierta. Esto va por niveles, pero bueno, lo trabajo de forma natural, y esto me viene solo, es decir, esto es interesante, porque al fin y al cabo, hablamos antes de, yo es que soy, repito, muy romántico, quiero pensar que, que la gente viene a esta vida a ser feliz, a llenarse, a construir un mundo mejor, a sentirse pleno, a realizar su misión de la vida, y claro, si estás secuestrado, pues poca misión puedes llevar a cabo, de eso se trata un poquito, que nos conectes esto que has explicado en la primera pregunta, del éter, que es eso del éter, quizás cuando dormimos, tenemos sueños, esos sueños a veces son demasiado reales, parece que son de una vida pasada, son recuerdos, esos sueños, son premoniciones, cuáles son nuestros dones, y nuestros talentos, hablamos un poquito de ese éter, y si lo puedes, seguramente que sí, englobar todo, hacerlo circular, para que al fin y al cabo, no se trata simplemente de, una conversación de, la tierra es plana, te lo demuestro, y qué, sabes, yo lo que necesito es, pues vale, no me interesa, es decir, o sea, me interesa el debate, ahora luego entraremos ahí, pero más me interesa, construir, desde la reflexión, si te va a aportar algo, que la tierra sea plana, porque eres un investigador, eres un explorador, y lo tienes ahí encarcelado, pues evidentemente lo necesitas, pero por hablar, por hablar, la demagogía es demasiado barata, a día de hoy, como para perdernos en ella, háblanos un poquito de todo esto, Iruranducci, para poder conectar nuestros dones, nuestros talentos, el éter, los sueños, reencarnaciones, evolución, etc, a ver, el tema de los dones, y los talentos, yo creo que justamente, tal vez el don, es aquella propiedad, con la que venimos, aprendidos de otras experiencias, que hemos tenido encarnados, tal vez, y el talento, es aquello, que podemos empezar a incorporar, de manera nueva, en esta vida, o sea, me puedo hacer talentoso, a pesar que a veces, me gusta separar la palabra, para decir, talento, a veces el talento, estás lento, pero nada, eso es un juego de palabras, medio que no viene al caso, pero quiero decir, no digo que sea correcto, pero simplemente, lo separaría de esa forma, el don, pareciera ser aquello, que vos venís a desarrollar, o sea, como que estás, ahí sí, yo podría decir, estás predestinado, y si no estás entendiendo, el don al que vos viniste, estás quedándote lento, o sea, vas a terminar, teniendo que hacer, un nuevo talento, para suplir, lo que viniste a hacer, y no estás haciendo, a mí me ha pasado, de manera muy cercana, ver, a mi primo hermano, un bailarín, muy reconocido mundialmente, bailarín de ballet clásico, llama Iñaki Urlezaga, que yo creo que él, en su encarnación, descubrió su don, porque básicamente, a los cuatro años de edad, iba al salón de baile, de mi mamá, mi mamá es profesora, de ballet clásico, y tuvo la gracia, de ser su mentora, y además, su directora de ballet, y mi primo, yendo a bailar, a los cuatro años, que era muy raro, esto lo puedo contar, porque lo escuchaba, de mi madre, dado que, mi primo es más grande, que yo, casi unos diez años, pero, era verdad que, después yo lo vi, un poquito más de grande, con lo mismo, pero, iba y, nada, se ponía a bailar, y nadie le había explicado nada, y le salían las cosas, como sorprendidamente, como diciendo, o sea, no puede ser, que un niño, a los cuatro años de edad, que prácticamente, no entiende, lo que es diez centímetros, le salgan cosas, y palabras, relacionadas, con este arte, que es inexplicable, y terminó siendo el mejor bailarín del mundo, durante unos diez años, terminó bailando, en grandes compañías de ballet, siendo el primer bailarín, este, y nada, un genio total, un tipo, este, talentosísimo, o, con un don, que lo transformó, en un talento, ¿no? básicamente, y claro, y ahí a mí me hace mucho, se me encaja mucho, la idea esta, de la reencarnación, de la elegir, a dónde vas a, en qué linaje vas a entrar, este, viendo a todas las parejas, teniendo sexo, como describe el libro tibetano, de los muertos, y decís, voy a entrar acá, porque acá esto me va a traer, esto, aquello, lo otro, ¿no? Pero después el tema es, claro, vos entras en un sistema, en una realidad, este, tan, tan manejada, que nuevamente, el tema es, recordar lo que viniste a hacer, recordar lo que viniste a desarrollar, recordar tal vez el don, que te propusiste, ¿no? Entonces, el sistema te va a intentar desorientar, constantemente, no porque esté conspirando contra vos, no está conspirando contra Irula Anducci, no, no, es el sistema, el sistema busca control, el sistema busca esclavos, el sistema busca peones, y no tiene piedad, no le importa, este, quién sos vos, básicamente, el tema de recordar es tu problema, no, no, no es el mío, no, lo podría pensar de esa manera, simplemente. Entonces, creo que, quedan cada uno, este, recordar el don, y desarrollar el talento, e incluso nuevos talentos, incluso cada época, seguramente traiga, este, nuevas, nuevas cosas para crear, nuevos talentos para desarrollar, nuevas tecnologías, nuevas poesía, nueva música, nuevo arte, etcétera, 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 pero creo que está en cada uno, si vos me pedís una lista, ahí te puedo nombrar, te puedo empezar a asociar talento con profesión, este, y decir, no, te podés desprender del profesional, y pasar a ser talentoso, cuando ya prácticamente, este, no sé, este, te sale solo, ¿no? Por decirlo, pero, la lista es infinita, la lista de talentos es infinita, lo más complicado es, cómo descubrís cuál es tu talento, y eso es una, vos hablabas del índice de suicidios, el índice de suicidios muchas veces se da, porque el sistema está hecho para sacarte del propósito, el sistema está para sacarte de tu centro, pero para eso tienen que sacar el centro al mundo, el sistema está hecho para disminuirte, para desorientarte, y el sistema está hecho para que la gente se termine suicidando, porque no sabe qué hacer en la vida, porque no pudo descubrir su talento, no pudo recordar su don, y entonces terminó en una oficina, haciendo algo que no le gusta, o terminó en un excelente puesto de banco, o terminó siendo un piloto de avión de la reputísima mil madres, o un jugador de fútbol, pero no estaba por ahí el talento, terminó siendo un excelente jugador de fútbol, porque vio demasiada Champions League, se creyó que ser un jugador de fútbol iba a ser algo cool, como le pudo haber pasado a Javi Pobes, le mando un gran saludo, que cuando llegó a primera división, se transformó en el primer jugador de fútbol antisistema, y después de estar debutando tres meses en el Sporting Guijón, dijo esto es una mafia, esto es una corrupción, y este no es mi camino, y se hizo terraplanista, por así decirlo, entonces a lo que voy es, es un quilombo descubrir cuál es tu don, y cuál es tu talento, para eso nuevamente vuelvo a las herramientas, a esas herramientas, en las que tal vez la astrología, el registro acásico, la hipnosis, la charla con un amigo, vivir, salir a experimentar, no recluirte, tratar de incorporar información del medio, y del entorno, te pueden ayudar a recordar, eso que viniste a hacer, espero que no haya sido muy larga, la respuesta de los dones y los talentos. ¿Has terminado? No, 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 después viene la parte del éter y de los sueños, si querés la uno, o te dejo acá. Tú eres el, pero el protagonista eres tú, no, no, sigue, sigue. No, bueno, digo, eso con respecto a ahí, creo que para resumir es, qué lindo quilombo, es encontrar el talento, o encontrar el don, y desarrollarlo junto con el talento, porque muchas veces la infelicidad, la tristeza, la depresión, que te pueden llegar a querer desencarnar, para ver si reiniciás, es porque no supiste qué hacer en este mundo, o dejaste pasar esas posibilidades, y esas señales que te dijeron, va por acá, va por acá, va por acá, y vos no fuiste. Después vos me preguntabas, el éter y los sueños, yo creo que hay bastantes cosas para unir, me acuerdo una vez, un artículo que leí, acerca de los sueños, y los cuatro, o los cinco estados de los sueños, que decía que el primer sueño, es el sueño intelectual, que es aquel sueño, en el cual vos no lográs conectar sueño, en el sentido de irse a dormir, entonces vos te tirás a dormir, te querés dormir, no es algo automático, a veces está relacionado, con el cansancio físico, pero a veces no, a veces podés estar muy cansado físicamente, pero muy activo mentalmente, y te cuesta dormir, te más por actividad mental, que por este desgaste físico, y te acostás a dormir, y empezás a repasar cosas, a pensar, aprovechás ese momento para meditar, cuando lo podrías hacer cotidianamente, no tenés que esperar ese momento, pero bueno, se espera ese momento, y de golpe estás ahí, y empezás como a conectar, pero hay algo que intelectualmente, no te permite conectar, porque es demasiado lógico, lo que estás pensando, yo te digo lo que yo leí, y de golpe tenés ese famoso estiramiento, de la pata, que sentís que te caes, te estás así durmiendo, y de golpe estirás la pata, porque tuviste una sensación, como que te caías, bueno eso dicen que, es porque si, vos estás siempre saliendo del cuerpo, y te caes de vuelta, esa experiencia la he tenido, y seguramente vos también Alberto, por lo que me decís, después de ahí, la mayoría de las veces, tenemos los sueños emocionales, es cuando ya te conectás, salís a recargarte, no te enchufás a ningún lado, pero aparecés renovado, en muchos casos, a pesar de que duermas 15 minutos, a veces dormís 7 horas, y te levantás cansado mentalmente, pero digamos, el sueño emocional, es aquel que intenta tu conciencia, reacomodar experiencias diarias, de forma emocional, uy de golpe estoy soñando, estoy en una fiesta, crees un árbol, el árbol se rompe, y esa caída del árbol representa, que te habías peleado con tu papá, que representa el árbol genealógico, etcétera, etcétera, para eso también existen las interpretaciones, de los sueños, este es un buen, es un buen cambalache, también ese, después tenemos el sueño, consciente, algunos le llaman lúcido, yo prefiero llamarle consciente, que es aquel sueño, en el que vos estás es consciente, que estás soñando, las primeras veces, que tenés esa propiedad, muchas veces, querés volar, decías volar, a mí me pasaba eso, al principio empezás como, tratando de volar desde el plano físico, o sea, tipo, necesito tomar velocidad, y empezar a saltar, y después te das cuenta con el tiempo, que solamente es un deseo, quiero volar, y salís volando, eso en Matrix, está perfectamente representado, en Matrix, Neo la primera vez que quiere volar, tiene que tomar carrera de la azotea, y saltar, pero después cuando lo controla, lo único que hace es, y sale volando, no tenía que correr a ningún lado, y todo está en el deseo, de alguna manera, tenés el sueño ese consciente, a veces te puede pasar, el doble sueño consciente, en el que estás soñando, que estás soñando, y te das cuenta, que estás soñando, son sensaciones muy extrañas, me ha pasado una sola vez, después tenés el sueño premonitorio, aquel sueño que soñás, que algo puede, de golpe tenés como ese, activación en la vida real, y podés evitar que algo suceda, o simplemente te recordás, que eso lo había soñado, también me pasó una sola vez, y después tenés los sueños, con seres desencarnados, que eso he tenido muchos con mi abuelo, en donde incluso hasta se sana, hay mucha gente que eso, le ha sanado, tener una conversación, con un ser desencarnado, en el cual literalmente se sanó, en hipnosis muchas veces, eso se hace también, y después por último, tenés el sueño ese, que es como el viaje astral, o sea, no es un viaje astral en sí, pero a través de la puerta del sueño, vos viajaste a una realidad, en donde es todo hiperrealista, y otros seres, sean humanos o no, no importa, pero vos te volvés ahí con un viaje, te volvés con una información, algo como si literalmente, yo me voy de Argentina a Barcelona, tengo una reunión, y vuelvo, básicamente, distinto es el desprendimiento corporal, consciente, distinto es esa cuestión, de cuando la hacés voluntariamente, yo te estoy hablando cuando te vas a dormir, y creo que todo eso sucede, porque existe el éter, pero el éter como un concepto, como un medio, en donde la informa, porque muchas veces la gente en el mundo científico, se desvive por la velocidad de la luz, cuál es la velocidad de la oscuridad, y cuál es la velocidad de la gravedad, si es que existiera tal gravedad, el punto es que la velocidad o no velocidad, vos en realidad tenés que propagar, para propagar tiene que haber un medio, y muchas veces se dice que, ¿cuál es la velocidad de la información? ¿y dónde se propaga la información? ¿y dónde se propaga mi pensamiento? que si pienso en algo triste, me pongo a llorar, o sea, yo pienso algo y me emociona, y esa emoción me puede afectar de una manera positiva o negativa, sí, viaja por los nervios, todo bien, pero cuando yo quiero recordar, y tengo este instinto, y yo no tengo un eje de coordenadas, ¿el pensamiento dónde está? ¿la memoria dónde está? no hay un eje de coordenadas tiempo espacial, pero efectivamente, pero tal vez hay un medio que soporta la información, sin tener partículas, no existe la partícula de información, no existe la partícula del pensamiento, no existe la partícula del amor, hay como hardware que te hacen sentirlo, pero me gusta verlo así, al éter me gusta verlo como un medio, en donde se puede manifestar, aquello que no tiene materia, pero que necesita de un medio para propagarse, y la palabra éter, de alguna manera, me hace recordar a lo eterno, no hace referencia al espacio, pero sí hace referencia a algo temporal, como si estuviese ahí totalmente presente, hay una charla muy bonita, de David Flinch, hablando de películas, en donde él separa, dibuja una línea, y separa la mente y la materia, y entonces empieza dentro de la materia, la superficie, ahí tomo, agarro esto, y esto materia, una superficie, y entonces el ser humano como que dice, ¿y de qué está hecho esto? Y se empieza a meter, y entonces empieza como a idear, no, está hecho de moléculas, pero la molécula está hecha de átomos, pero el átomo está hecho de electrones, protones y neutrones, que en realidad termina siendo energía, pero que lo podemos dividir imaginariamente, en partículas cada vez más chicas, pero ya llegó un momento en realidad, que ni siquiera tenés que hablar de partículas, porque en realidad ya son cargas eléctricas, o sea, ni siquiera te entendés a lo que voy a decir, ya estás, olvídate de la partícula, ya es una carga eléctrica, y si seguís yéndote para abajo, llega un momento que directamente, lo único que te queda por describir, es el campo de la unificación, el campo unificado, donde todas esas interacciones electromagnéticas, pueden coexistir, y entonces eso es en superficie, pero si te vas a la mente, no a la materia, sino a la mente, la mente empieza al revés, necesita de qué, de unirse con ese campo unificado, pero cómo accedes al campo unificado, no accedes desde la materia, cortando y disectando esto, tenés que acceder desde el pensamiento, y entonces generás un mantra, y un mantra se genera acá adentro, y no hace falta vibrarlo, no hace falta ponerse a hacer om, 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 vos simplemente con hacerlo dentro de la cabeza, ya comienza a funcionar, entonces el mantra ese, que buscás ahí en la mente, del lado, como la parte inicial, de tratar de entender ese campo, se te termina yendo a un pensamiento, a una vibración, a un intelecto, y te das cuenta que la única manera, para poder volver a acceder a ese campo unificado, es trascender, trascender, y para trascender, ahí podemos empezar a hablar de todas estas cuestiones, de, tenés que llegar a tu centro, a tu yo interior, a tu silencio máximo, a la meditación, y bueno, y en definitiva, todo se termina encontrando ahí, donde, para mí, se encuentra en el éter, donde tenemos todas esas experiencias, no corpóreas, pero con inteligencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido? ¿Te ha gustado la entrevista? Ahora mismo, aquí te estás sugeriendo dos entrevistas, en un lado, tienes una entrevista que yo te estoy recomendando, y en el otro lado, tienes una entrevista que te está recomendando YouTube, cualquiera de las dos opciones son interesantes, por supuesto, espero que lo hayas disfrutado, y por supuesto, espero que te suscribas, totalmente gratuito, estamos vibrando alto, estamos atrayendo la luz, la energía, para que tú puedas construirte, a ti mismo, te empoderes como ser humano, cualquiera de las dos entrevistas, seguro que te van a aportar, disfruta del contenido, y bienvenido, ¡Gracias!